Paolo Guerrero sigue demostrando su grandeza dentro y fuera del campo de juego. El delantero de la selección peruana sorprendió al pintor José Luis Salazar al entregarle un presente especial al término de las prácticas en la Videna. ¿Cómo era? ¿Cómo dijo? ¿Puedes sacar la chave? La semana pasada yo le traje una pinturita a Paolo, que siempre que le traigo pinturitas, él me apoya, me las compra y de esa manera me ayuda. La semana pasada que le traje el cuadrito me dijo que me podía ayudar, yo le dije que necesitaba una cita de ruedas, semideportiva. Y ayer estuve conversando con él, me dijo que le traiga el modelo y hoy día me la ha traído, me ha sorprendido trayéndomela. Un hecho que el jugador del Hamburgo intentó reservar, pero que para el seguidor de la Blanca y Roja merece ser resaltado junto al de los demás seleccionados. Realmente todos los futbolistas en sí a mí me han demostrado que tienen buen corazón y siempre me han apoyado con mi trabajo. Hoy en día Paolo ha sido el que me ha sorprendido hoy día con mi silla. Ahorita en estos momentos, a pesar que yo estoy pasando un momento bastante preocupante por lo que se perdió el domingo y todo eso, pero necesita nuestro apoyo aún así para que el domingo podamos salir ganando y todo eso. Al final, el pedido de un país entero no podía quedar de lado tras lo sucedido en la Videna. Me voy con un fierrazo igualito que el de Paolo. El tío Neurita tiene una fora ahí, yo tengo la Lamborghini en la Sierra. Que Dios lo bendiga a Paolo, a Vargas, a Galiquio, a toda la selección, que tenemos que clasificar sí o sí.